Capítulo 4, La Prueba de Paul Paul apenas podía ver a través del denso grupo de árboles que separaba a los dos entrenadores, así que sabía que tenía dos opciones. La opción 1 era usar los árboles densos a su favor o la opción 2 era limpiar los árboles lo antes posible. Decidió comenzar con la opción 1 y si eso no funcionaba, cambiaría a la opción número 2. Si estamos usando un bosque, entonces tengo el Pokémon perfecto. Pursar y no me espera para la batalla. Gritó Paul enviando al gran Pokémon oso de tipo normal. Infernape, te elijo a ti. Gritó Red enviando al Pokémon de tipo fuego y mono de tamaño humano. Infernape le dio una mirada al entrenador de cabello morado y luego se enojó mucho. Infernape. Gritó el mono muy fuerte, sorprendiendo a todos. Red puso su mano en el hombro del mono para calmar a Infernape. Tranquilo amigo, dijo Red cubriendo el micrófono para que solo ellos pudieran escuchar. Sé que estás enojado por verlo, pero cálmate y concéntrate en la batalla, ¿de acuerdo? Eso pareció funcionar cuando el mono de fuego se calmó. ¿Cuál es el problema de Infernape? Preguntó Serena mirando a Don y Brock ya que conocían a Paul mejor que los demás. Ninguna pista. Respondió el amanecer. El único otro Infernape que he visto enloquecer al ver a Paul, fue el que pertenecía a... Dijo, pero luego se desvaneció cuando sus ojos se abrieron y miró de nuevo a la batalla. De ninguna manera susurró en un tono que nadie podía escuchar. Muy bien, Infernape, vamos a patearlo con un Match Punch. Red le dijo a su Pokémon mono, Infernape obedeció cargando a lo que era, bueno, velocidad Match. Ursaring, deja que se acerque y luego contraataca con el brazo del martillo. Paul instruyó al oso gigante. Ursaring lo siguió, Infernape conectó un puñetazo, pero eso no le hizo mucho a la enorme bestia conocida como Ursaring. Infernape trató de golpear a Ursaring nuevamente, pero el oso aprovechó ese momento para golpear, derribando al mono contra un árbol de un solo golpe. Ursaring gruñó cuando el efecto secundario se apoderó de él reduciendo su velocidad. Infernape se levantó con un gruñido y luego miró a su entrenador con una mirada que decía, ¿Estás listo? Red asintió con la cabeza con una sonrisa que decía, ¡Oh sí! Paul miró del entrenador a su Pokémon e hizo una mueca que decía, ¡Oh, no! Infernape, demos todo lo que tenemos. Gritó Red mientras estaba rodeado de una energía azul muy familiar, mientras que Infernape estaba rodeado por un vórtice de llamas. Cuando todo el brillo y las llamas desaparecieron, Infernape se había transformado en su forma sincronizada. Todas las partes blancas de su pelaje se habían vuelto oscuras, todo su pelaje marrón se había vuelto blanco, había más de su armadura dorada en su cuerpo y la llama naranja en la parte superior de su cabeza se había vuelto azul. Flynn de la élite 4 de Sinnoh quedó muy impresionado con esta sincronización Infernape. Me pregunto si Red puede enseñarme cómo hacer eso con mi Infernape. Dijo a los demás, quienes asintieron con la cabeza. Todos los campeones estaban sentados en un palco especial en ese momento para poder ver el partido, y cada uno de los cuatro equipos de élite se agruparon en sus propios palcos cerca de donde estaban los campeones. Infernape usa el golpe trueno. Red gritó al mucho más poderoso Infernape. Tómalo como la última vez y luego usa Stone Edge. Mandó Paul decidiendo apostar por una pequeña idea que tenía. Infernape golpeó a Ursaring justo en el estómago y luego el oso golpeó el suelo con toda su fuerza, lo que provocó que una piedra creciera del suelo justo donde estaba parado Infernape y lo envió volando. Ursaring gruñó y todos pudieron ver las chispas moviéndose por su cuerpo, Infernape lo había paralizado. De repente, Ursaring rugió con una voz lo suficientemente fuerte como para asustar a un guialados. Vaya, gracias Red, acabas de activar mi habilidad Ursaring. Bots. Debido a que está paralizado, ahora su ataque físico recibe un gran impulso. Paul le gritó a Red. Red hizo una mueca sabiendo que esto se estaba volviendo difícil. Infernape puso a Dig, mira si podemos saltar sobre él. Gritó Red a su Pokémon. Infernape desapareció en el agujero que había acabado muy rápidamente. Paul y Ursaring se quedaron allí y esperaron, ambos con los brazos cruzados, de repente el suelo debajo de Ursaring comenzó a desmoronarse, pero antes de que Paul pudiera dar una orden, Ursaring estaba en el aire, enviado volando desde el ataque de Infernape. Usa tu peso a tu favor y usa Buddy Slam llamó Paul a su Pokémon. Infernape no pudo apartarse a tiempo y fue aplastado. Red gruñó de dolor, debido a que los dos estaban sincronizados. Red sintió cada golpe y ahora en su cuarto Pokémon sincronizado se estaba quedando sin combustible y rápido. De repente sucedió exactamente lo que necesitaban que sucediera. Habilidad de Infernape activada. Empor, Nappa. Gritó el mono de fuego lo suficientemente fuerte como para que todo el estadio lo escuchara mientras Infernape estaba cubierto en un vórtice de fuego azul, solo que esta vez todos podían ver al Pokémon dentro. Está bien, ¿qué está pasando? Preguntó Paul que empezaba a preocuparse porque ya sabía la respuesta. Esa sería la habilidad de Infernape. Blaze. Muy bien, Paul, uno de estos dos se levantará y el otro caerá, veamos cuál hará cuál. Respondió Red con una sonrisa. Muy bien, entonces Ursaring usa Playrock. Paul le gritó a su Pokémon que cargó con sus garras brillando, rosa. Infernape termina con esto ahora, Flair Blitz. Red le gritó a su Pokémon. Los dos Pokémon chocaron en una gran explosión. Cuando el humo se disitó, Ursaring se había desmayado e Infernape estaba de rodillas, jadeando de cansancio. Ursaring no puede luchar contra Infernape y Gana. Llamó al Red. Ambos entrenadores devolvieron sus Pokémon a su Pokébola separada. Luego enviaron su quinto Pokémon. Frost las en espera para la batalla. Gritó Paul enviando a los espeluznantes Pokémon tipo hielo y fantasma. Crocodile, te elijo a ti. Gritó Red mientras enviaba al gran cocodrilo rojo y oscuro y terrestre, pero había algo extraño en este Crocodile. Llevaba gafas de sol. Paul miró a su enemigo, una buena parte de los árboles habían sido destruidos en la pelea entre Infernape y Ursaring, por lo que sabía que usarlos como cobertura no funcionaría tan bien en esta situación. Hola Paul. Paul salió de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que Red le estaba hablando. Esta será una batalla interesante teniendo en cuenta que Crocodile tiene una ventaja debido a su tipo oscuro y Frost las tiene una ventaja debido a su tipo de hielo, ¿no crees? Red continuó con una sonrisa tonta. Paul puso los ojos en blanco ante ese tonto comentario. Tuch. ¡Qué payaso! Él pensó. Un poco me recuerda a... La batalla ahora es Crocodile BS. Frost las, reanudar la batalla. Gritó el árbitro. Sacando a Paul de sus pensamientos. Frost las comienza con el rayo de señal. Paul le dijo al fantasma congelado. Frost las disparó el ataque tipo error a Crocodile. El cocodrilo terrestre hizo una mueca ante la fuerza del ataque. Crocodile detiene ese ataque con un filo de piedra. Red instruyó a su Pokémon. Crocodile asintió y luego golpeó el suelo enviando un pilar de piedra al frágil cuerpo del tipo hielo, pero luego Crocodile comenzó a verse rodeado por un aura oscura. ¿Qué? Preguntó Red claramente confundido. La habilidad de Frost las es cuerpo moldito, así que no más Stonex por un tiempo. Red hizo una mueca sabiendo que tener un borde de piedra en el futuro habría ayudado, pero lo que sea. Está bien. Bueno, entonces parece que Crocodile y tendré que dar todo lo que tenemos. Gritó Red mientras él y Crocodile desaparecían en el vórtice resplandeciente. Crocodile era completamente oscuro y Red tenía su color azul claro normal. Cuando el brillo disminuyó, el sincronizador Crocodile parado frente a Frost las fue bastante intimidante. Toneladas de púas gigantes, oscuras y curvas hacia arriba sobresalían de la espalda de Crocodile y todas sus partes oscuras y rojas cambiaron de color. Crocodile usa Art Quake para sacudirlo. Red instruyó a su cocodrilo gigante. Cuando Crocodile terminó, Frost las parecía estar en mal estado. Frost las parecía herido y cansado, por lo que Paul decidió concentrarse en recuperarse. Frost las usa un beso drenador en Crocodile. Paul instruyó al tipo de hielo. Frost las se acercó y le dio un beso a Crocodile, lo que provocó un poco de rubor, y luego escapó de regreso a su entrenador. Red se sintió un poco mareada, probablemente debido al beso agotador. Oh, si vas a jugar esa carta, entonces jugaremos esta Crocodile use Crunch. Crocodile cargó y golpeó el tipo fantasma en sus mandíbulas, esto claramente lastimó al pobre, pero Crocodile no aguantó mucho y luego Crocodile, corrió hacia el lado de su entrenador, se ajustó las gafas de sol y le dio a Red un pulgar hacia arriba, que a su vez Red volvió con uno de los suyos. Oye, Sailan, ¿qué crees que pasa con las gafas de sol? Preguntó Brock mirando el concurso de Pokémon. Todo lo que Sailan pudo hacer fue encogerse de hombros. Supongo que a él simplemente le gustan, aunque esos anteojos me recuerdan al Crocodile que perteneció a... Fue todo lo que Sailan pudo decir antes de que fueran interrumpidos por la batalla. Froslas, acabemos con este gran lagarto con un rayo de hielo. Gritó Paul. Crocodile se congeló de miedo cuando el rayo de hielo fue disparado hacia él. Red no pudo reaccionar a tiempo para ayudar a mover a Crocodile. Pronto Crocodile quedó atrapado en un bloque de hielo. A un golpe crítico. Paul gritó con una sonrisa. Los ojos de Red se agrandaron. ¿Golpe crítico? Oh, no. Red dijo lanzando una mirada nerviosa a Crocodile. ¿Qué pasa? ¿Enfadado porque le gané a uno de tus Pokémon? Paul preguntó con aire de suficiencia. Crocodile no se ha desmayado. Red dijo claramente sorprendiendo a Paul. De hecho, si eso fue un golpe crítico, entonces esto no terminará bien para tu Froslas. De repente, los ojos de Crocodile comenzaron a adquirir un aterrador tono rojo, luego el hielo que rodeaba a Crocodile simplemente se hizo añicos. Crocodile. Rugió Crocodile enojado al darse cuenta de una ola de energía oscura que voló a todos excepto a Redback. Lo que está sucediendo. Gritó Paul. Es la habilidad de Crocodile. Angel Point. Si un Crocodile recibe un golpe crítico, maximiza su poder de ataque. Desafortunadamente, cada vez que esto sucede, lo pierde por completo, hemos entrenado para controlarlo, pero no ha funcionado. Explicó Red, luego cubrió su boquilla y dijo. Crocodile, ¿estás bien? El cocodrilo gigante se giró y lo miró con ojos rojos ardientes, luego sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. Crocodile había dominado su habilidad. Bien por ellos, mal por Froslas. Muy bien, Crocodile, es hora de terminar con esto, usa Shadow Claw. Rojo comandado. Crocodile cargó contra Froslas con grandes garras oscuras que sobresalían de sus manos. Basta con Shadow Ball, Froslas. Gritó Paul con la esperanza de noquear a Crocodile antes de que fuera demasiado tarde. Crocodile simplemente cortó fríamente el Shadow Ball con una garra y golpeó a Froslas con la otra. El pobre tipo de hielo fue enviado volando de regreso a Paul y luego se desmayó. Froslas no puede luchar, Crocodile gana, los entrenadores envían a tu Pokémon final. Dijo el ref. Electivayer en espera para la batalla. Dijo Paul enviando su as Pokémon. Greninja, te elijo a ti. Dijo Red enviando su Pokémon final. La batalla ahora es Greninja vs. Electivayer, reanudar la batalla. Anunció la ref. Greninja comienza combater Shuriken. Gritó Red haciendo que Greninja comenzara con su movimiento de marca. Pronto hubo 4 Shuriken volando en dirección a Electivayer. Usa Thunder Punch para destruir el Shuriken. Ordenó Paul. Podía sentir que esta batalla sería larga y que no necesitaba que Electivayer sufriera daño desde el principio. Espera un segundo, un Charizard, un Hiracross, un Septile, un Infernape, un Crocodile y ahora un Greninja. Dijo Serena mientras intercambiaba miradas con Misty, May, Toneris. ¿No son esos los ases regionales de... ¿Fue todo lo que Serena pudo decir antes de ser interrumpida? Muy bien, eso es señor Misterio. Todos voltearon a ver que Paul se estaba enojando mucho. Simplemente apareces de la nada con todas estas evoluciones que nadie ha visto antes, así que quiero saber quién eres realmente. Paul dijo mientras miraba a su oponente. Red solo miró a Paul por un minuto y luego intercambió miradas con Greninja. Los dos se miraron el uno al otro durante unos 10 segundos y luego estallaron en carcajadas. Esto solo logró enojar más a Paul. Ustedes dos dejarán de reírse como idiotas y responderán la pregunta de una vez. Gritó Paul enojado. Lo siento, lo siento, no lo siento, lo siento. Dijo Red mientras él y Greninja aún se reían. Es solo que, si querías saber, todo lo que tenías que hacer era preguntar. Y con eso, Red tomó su capa y la arrojó al aire, revelando quién era él realmente, y todo el estadio se volvió loco cuando vieron quién era. Esta historia continuará.